Estoy convencido, la gente vale por lo que es, no por lo que tiene. ¿Ah, sí? Por supuesto. Presentamos la nueva supercuenta de Banco Santander Mexicano. Es mejor porque la abres con cualquier cantidad. Te paga rendimientos a partir de mil pesos y siempre puedes disponer de tus ahorros. Además, participas en supersorteos de dinero en efectivo. ¿Seguro que no importa lo que la gente tiene? Bueno, este, lo que yo decía era que... Piensa en grande, piensa en supercuenta, ábrela ya. Banco Santander Mexicano.